Vamos justamente con el señor Omar Patiño que tiene una opción, vamos a ver que nos tienes, andas en esa no mi querido Omar, ay, 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 muy cerca, muy cerca, demasiado, el close, ya te tenemos ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás querida Brenda? Como siempre es un gusto saludarles, señores, aplausos, aplausos señores, es que si los tenemos ahora, si viene de estraditos, ya les dijimos que voy a ver el asunto, me da muchísimo gusto saludarlos, viernes que te quiero, viernes, y estamos nada más y nada menos que en un negociazo al oriente de la ciudad, efectivamente son las frutas saltarinas, ¿qué hacen aquí? ¿qué es lo que hacen aquí? Olguita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que hacen aquí? Aquí hago muchas cosas, para dieta, por ejemplo. Ah, sí, ¿para la dieta? Hago el jugo a la dieta. Ah, jale, sí, que me hace falta a mí, fíjate, últimamente me han mandado a otros lugares a comer puras carnachas y bueno, pues imagínate nada más, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, de este lado, vamos a empezar a ver cómo se preparan, en muchas ocasiones, Brenda, llegamos, mira nada más, oye, este, en muchas ocasiones vemos todos estos antojitos, los sanduichitos de atún, los sanduichitos de pollo, si llevan queso, si no llevan queso, pero el día de hoy me acompaña el buen Oscar, mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, buenos días. Gracias por hacernos la invitación a este, las frutas saltarinas y platícanos, mira nada más, querida Brenda, mira nada más, qué belleza, qué chulada, estas son las famosas escamochas. Ah, caray, ¿eso qué es? Es una combinación de frutas, lleva yogur, hay con jugo de naranja, cereales, una chulada, una verdadera chulada. Oye, pero esto es ya para, por lo menos aquí hasta la hora de la comida, ¿no? Con eso aguantas hasta la cena y parte de la noche. ¿En serio? Con eso. ¿Qué lleva? Melón, papaya, manzana, guayaba, fresa, plátano, mango, uvas y cinco cereales. ¡Mambo! Mira nada más, qué belleza, qué ricura. Mira, esto, pues obviamente, ¿en qué va? ¿De qué tamaño? ¿Cómo va? Ay, desde todos los precios, sabores y colores. Chicas, grandes, no te alcanza, te la regalo, pídela, adelante. Mira, ya está saludando la cámara, ¿qué está haciendo usted saludando a quién o qué? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dulce. Dulce. ¿Quién está saludando la cámara? Nada, nadie, nada. Dulce, estás tan nervioso al Oscar, imagínate nada más. Entonces, este es el movimiento que se genera al interior de un negocio y ve nada más en estos momentos. Y le da Brenda, oye, ¿qué te vas a preparar, mi querido Oscar? Lo que gusten, ¿algún agüita, un licuado? ¿Qué se les antoja? ¿Qué se les antoja en el estudio, Brenda? ¿Cómo qué tienes en la cabeza en estos momentos como para que se prepare? Oye, pues algo que no tenga tanta azúcar, caray, ¿no? Algo que uno que quiere limpiar el organismo o algo. Te voy a hacer un licuado de aguacate. ¿Un licuado de aguacate? A ver, eso sí lo quiero ver. Arráncate, a ver, arráncate. Eso sí está bueno, adelante. Vamos a hacerlo, era. A ver, vamos a ver. Va a llevar manzana. Manzana. Va a llevar un poco de avena. Avena. Nueces. Me chupa la bruja. Un poco de coco, hermano. ¡Poco! ¿Y ese? Almendras. Almendras. Un pollo. Toque especial. ¡Ájale! Mira nada más, qué belleza. Órale, pues. ¿Y de ahí? Oye, hermano, ¿sale, vale? Aguacate. Oye, no inventes. Es una bomba, ¿no? Una bomba. Cuidado, no te vayas a enamorar. Leche deslactosada para que no vaya a engordar. ¡Ah, jale! Mira nada más. Y el secreto es que se caiga. Si no se caiga el jugado, no sabe. ¿En serio? Así es. Órale. Así debe ser. Híjole, híjole, híjole. Con esto, créeme, te voy a preparar otra cosa. Totalmente diferente, pero también muy buena de aquí. ¿Eso qué es? Se pide huatulco, trae limón, agua mineral, lleva fresas, lleva uvas. Y un poco de peñapier. ¡Ah, jale! Para gustos, sabores y colores tenemos para todos. No puede ser. Esto es de verdad que el paraíso. Algo así. Algo así. Oye. Ya están haciendo el reto en el estudio y ya están haciendo todo. A ver, dígame. No, no, no. Está bien, no, no. Pues es que hay que probar los dos, yo creo, ¿no? Querida Brenda, este, nada más aquí, qué belleza. Oye, ¿y esto? ¿Esto de a qué hora lo hacen? ¿De qué hora están abiertos? Aquí estamos de 6 de la mañana a 4 de la tarde, del día lunes a sábado. Órale. ¿Vale? Fíjate, nada más, si viene alguien crudón. ¿Qué? Un huatulco. Ya te traga su vodka, se lo pone. Ay, ay, ay. No puede ser esto. Yo por pandemia no vendo. Eso, qué bueno, qué bueno. Miren nada más. A ver, ¿podemos probar ese? Adelante. Híjole, vamos a probarlo. A ver si no es una bomba esto y le repete. Mira nada más. Entonces esto es un licuado de... Marciano se pide. ¿Marciano? Así es. Marciano, vamos a ver. A ver, a su salud, compañeros, allá en cabina y en estudio también. Brenda, gracias por pedirlo. Gracias. Gracias por pedirlo, ¿eh? Huele bien. Ay, caracoles. Esto está exquisito. Oye, eso está exquisito, ¿no? Está delicioso, ¿eh? Ay, ahora voy a probar otro. Ay, caray, a ver si... Es el huatulco. A ver, este es huatulco. ¿Perdón? Por si será diarrea, tengo para la diarrea. Caray. Es para todo. Es muy bueno. Ay, en la torre están buenísimos. Sabores, colores. Sabores, colores que se mezclan en la boca. Este, va a haber fiesta. Vénganse todos de este lado, aquí. Hay fiesta, colores, vodka, whisky. Perfecto, con eso queda. ¿Qué crees? Que ahorita ando medio jurado, entonces ahorita no. Oye, muchísimas gracias. ¿Dónde los encuentra la gente? Estamos en Avenida Texcoco, número 525. Maravilloso. Saludos a quién. Saludos a Pasión Ache, a todos mis amigos, familiares, primos, conocidos y todos los clientes. Eso. En especial de Iztapalapa y de Zahualcóyotl. Eso, maravilloso. Querida Brenda, ¿cómo viste esta situación? Yo, de verdad, me voy a echar un sanduichito. Este, no sé ustedes. Qué pena me da no poderles llevar, porque ya van a llegar fríos. Pero, ¿saben qué? Que todos tengamos un feliz viernes en nuestra mañana, como todos los días, con Brenda. Señores, mándenles besos y abrazos a Brenda, porque somos la envidia, definitivamente. Ay, qué horror. Ay, no, miren, qué caluroso. Oye, este patiño, ¿qué? ¿Andabas mal del estómago? ¿Por qué te están sugiriendo ahí algo? ¿Hay algo que no sepamos o qué? No. No, 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 para nada. Lo que pasa es que entre el marcianito y el huatulco, pues seguramente sí me vas a llevar al baño, ¿no? No a llevar, pero tengo quien te llevar. Sí, ah, perfecto, maravilloso. Bueno, pero no hay nada, no hay nada que ocultar, querida Brenda. Al contrario, ya estamos a dieta, ¿eh? Me parece muy bien, me parece oportuno la decisión. Para subir, para bajar de peso, para todo. Muchísimas gracias y es una gran opción además. Muchísimas gracias, patiño. No le digas, así está grabando. Besos y abrazos. Feliz viernes. Disfruta. ¿Qué tal, señor patiño? Siempre padeciendo, ¿verdad? Lo mandamos a sufrir.